¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y estamos de regreso con Inazuma Eleven SD, chicos. Y bueno, pues... Nada, he visto que han salido dos nuevos eventos que tenemos creo que hasta finales de... ¡Wow! Bueno, no sé desde cuándo ha salido porque pone aquí 31 de marzo. Así que... Y bueno, se me ha tardado un tiempo en actualizar, así que bueno. Vamos a darle caña, vamos a ver cómo funciona esto. Que me han dado con una especie de monedas con diamantes y esto no sé qué cojones es. Esto será para mejorarlo, es una especie de entrenamiento o algo, vamos a ver. Nos da 10 moneditas de estas y dos cosas que nos permiten mejorar los PE y los PT. Y no me da más recompensas, loco. Vale, vamos a ver el otro evento. Que creo que empezaré por el otro. A ver que me dan monedas y eso, pero... Esto es como lo típico de siempre, ¿no? Vamos a ver con JP a ver qué... Bueno, 50 monedas y todo si se cumple. Supongo que esto... Como no sé los requisitos, esto la gente va actualizando en Wiki, ¿vale? Supongo que conforme vayan saliendo más cosas, pues bueno. Vale, aquí se gasta solo uno, tengo cinco, así que uff, 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 uff. Vale, vamos allá. Vamos allá, me quedan cuatro. No sé hasta dónde podré llegar con solo cinco balones, pero bueno. A ver si puedo cambiar con puntos de pasión, que no me vendría mal, la verdad. Me voy a colocarme bien, que se me corte el pelo, que se me he cortado. A ver, lo dejo automático, a ver cómo reacciona la CPU, ¿vale? Porque en el online hay muchísimas veces que me han dado partidos en modo automático y hay veces que la gran mayoría me ha hecho un fiasco la CPU, que te cagas. Vale, va a ir en 391, es muy poco, ¿eh? Tengo que... Es que claro, si no se gasta pasta, ¿cómo vas a mejorar aquí en él? En el juego, encima, las pocas probabilidades de sacar algo interesante en el banner... Es que son la hostia, tío. Es que es un poco, un juego un poco mal hecho, un gacha mal hecho. ¿Qué queréis que os diga? Está guay, está interesante, ¿no? Mola, pero no sé. Las probabilidades son un poco mierdi. Un poco bastante mierdi, sinceramente. Vale, vale, ahí está. Perfecto. Y se acabó, ¿no? Vale, es marcar un gol. Aunque, bueno, para completar todo esto con las tres estrellitas, supongo que me pedirá algo. Vale, en este caso no, pues ya está. 50 monedas que, bueno, is bien. Esta lo tenemos todo al 50 al máximo. Que, bueno, no llevo un mal equipo, pero es que... Pero es que... Vale, ¿quién me saca? Supongo que esto habrá desbloqueado ya el... Ah, pues no. Tendré que pasarle... Tendré que pasármelo primero todo con... Modo fácil, ¿no? Lo que necesito ahora... Lo que necesito primero es... Voy a ver si aquí en las tiendas... Puedo comprar los... Los balones, los puedo cambiar por algún... Por algunos puntos de pasión que, como veis, pues llevo 36.000. Que, bueno, no es... No es algo que, bueno... No es una gran barbaridad, pero, bueno, algo es algo, ¿no? 100, tío. 100 monedas o 100 de pago. ¿Qué me estás comentando? Solo llevo 40 y 170. O sea, esto es un poco triste. Esto es un poco triste. Que sí, bueno, que siempre puedo pedir a los que tenga agregados aquí. Pero es que es una mierda, ¿vale? Es una mierda que, bueno, si no, pues espero 10 minutos. Pero no sé, imagínate que estoy haciendo un directo o algo. No sé. Es que... A ver si me cargue y puedo pedir. ¡Oh, me han dado un balón! Genial, estupendo. Y hay uno conectado. A ver si... Y Matthew, los demás, creo que... No sé por qué no me dan. O sea, ¿hola? Bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, no. No vamos a chorar por balones. Pero necesitamos balones, tío. Necesitamos balones. Vale, vamos a ver. Contra este señor. Vale, me da lo mismo. Un poquito caca la recompensa. Pero bueno, tampoco es que sea muy difícil ganarles. Vale. Vale. Y sí, ya sé que en el fondo se ven los enchufes. O sea, no hace falta que... En este caso no estoy utilizando el croma. Simplemente pues he utilizado con la cam y he hecho pues... Hay unos pequeños arreglillos. Hay veces que me da toda la pereza. Lo siento mucho. Pero... Pero macho. A ver. Vamos a ver qué hace la CPU. El modo automático. Es que no sé por qué hace eso. O sea, que a Coran se la pasa a Aiden, luego Byron o lo echa atrás para Jack y luego pues tira Byron o tira el que primero pilla. Y hay veces utiliza el que menos potencia tiene. No entiendo, pero bueno. Hay veces estas decisiones... Muy pocas veces pues funciona. Que me quedo todo rayado. Pero la gran mayoría es que no sé. Tío, estás utilizando la técnica de fuego. O sea, una menos potencia contra un portero que bueno, es... Que te saca ventaja elemental y tal. Utiliza más potente, yo qué sé. Que bueno, también es cierto que lleva una técnica de aire con Axel, eh. No sé cómo arreglar estas cosas, tío. No sé si el elemento importa o qué cojones que... Me imagino que sé, como en todos los juegos. El elemento importa. Vale, las tres estrellitas y madre mía la recompensa que me ha dado, eh. Me ha dado casi todo. Vale, hemos ganado 100 monedas. Por lo tanto, sumamos 270. Ahora luego cuando las recojamos... Yo es que tengo un problema con las moneditas, ¿vale? Tengo un problema. Porque cada vez que se me llena 300 voy al tiro de... De uno, ¿no? Ya que bueno, pues eso de... Es que no puedo. No puedo esperarme ahora. O sea, antes esperaba las 3000 y hacía tirada múltiple. Pero es que ahora no puedo. Es más, creo... Que la tirada múltiple es un poco ahí... Engaña bobos. No sé si me entendéis. Un poquito engaña bobos. Un poquito engaña bobos porque macho. Vale, a ver. Estaba haciendo unas cosillas, perdonadme. Me quedan tres balones. Es que esto es mejor hacerlo con... Un par de balones. Y no con los cinco de efecto. 67, tío. Esto puede pasar, puede fallar. Y me pasó un par de veces que me dio una rabia, tío. O sea... Un 99% de acierto y me toca el 1% de fallo. O sea... Puede pasar, puede pasar. Pero es que, joder, qué rabia, ¿no? Cuando pasa. Qué rabia cuando pasa. Vale, estas estrellas, perfecto. Otras 50 monedas. Y podría hacer ya una tirada, me imagino, ¿no? 150, 170, 320. Por ahí más o menos tendría para una tirada. Estupendo. Vale. 4, 5... Me quedan... 3... ¡Uh! Pues clavado, ¿eh? Clavado para completar este territorio. Me quedaría con cero. Y no podría hacer este evento hasta dentro de una media hora. Por lo tanto... Hostia, madre mía. Sé que me están dando de... Por lo tanto, tendría que separar vídeos y juntarlos. O sea... Un jaleo. Eh... ¿Qué cojones? Esto de 1100 y pico. Ah, vale. Vamos a ver la recompensa. Y un posible dropeo de Arion. No, esto creo que es posible dropeo, ¿no? Vale. Típica música de Inazional Event Go, por favor. Cuando estás ahí por el Instituto Raimon. Poder de 1103. Meh. Yo no necesito de 1050. Bueno, tampoco tengo un equipo malo, realmente. Pero... No sé. Es que apenas puedo mejorar las técnicas. Apenas tengo una mierda. Es que el juego es más bien de pay to win, en verdad, ¿eh? 1032. Estás que la paráis, ¿sabes? 31 fallo. No me falles. O sea, no me jodas que puede pasar. O sea... Madre mía. Gol. Bien. Las tres estrellas, perfecto. De monto perfectísimo. Bueno, nos toca Daj MacArthur. Vamos aquí que nos dé otros 300 de pasión. Casi sumamos 4... O sea, 40.000. Uf, por los pelos. Vale, la misma... Prácticamente misma recompensa. Vale, la misma recompensa. A ver que hace la CPU Va a sacar a Byron Va a tirar con Byron Combinará con Axel y Gol Aquí tampoco hay más complicación Igual debería cambiar formación y demás 846 No entiendo nada El tema de que sube y baja No lo comprendo, en verdad Es un poco lioso Supongo que es porque el portero O sea, porque Byron ha chutado y es de elemento bosque Y yo he chutado y soy de elemento fuego Al combinar, no entiendo Porque el portero es de fuego Debería tener un efecto neutral Vale, otras 50 monedas Perfecto Y me queda Una solo Que dentro de dos minutos Me cargará otra pelota De estas Espero que tendré que cortar y hacerlo En vídeo separado Para luego juntarlo Porque vamos No me va a dar ahora No me va a dar, no Vamos a ver El señor Arion Otras 50 monedas En modo fácil te da una recompensa Súper cutre Pero bueno Vamos a gastarla Y en un minuto y medio Se me carga Vamos a ver Modo fácil Veremos en modo Normal, ¿no? Supongo que será en modo normal Y en modo difícil 7884 Esto ya será Me imagino que partido completo Hay veces que se me hace súper largo Hay que hacer la CPU Es lo típico Pasa Byron Tira Byron Ah, no sé que utilices esa, eh, cabrón Ah, no Que está todo el rato con esta Vale Un más ¿Veis? O sea, porque hay JP No sé por qué Pero bueno Un más para arriba No entiendo Vale No es por la funidad Supongo que es por la potencia ¿No? Bien Imagino que la afinidad también contará O sea, no me fastidies Vale, pues Es un partido entero Por lo que veo Va a tirar da Se nos va a hacer Se va a tirar un poquito largo, eh 90 Es que no va a entrar ni una, eh Ya os digo yo que No va a llegar ni a Mark El balón Con esa potencia ni de coña Pero ojo que me la pueden liar Porque tienen la barra a tope Y con eso Si lo haces bien Es un gol asegurado, eh Yo por eso Siempre que se me carga la barra y tal Lo dejo con la Que lo haga la CPU Porque a mí no me sale de normal bien Y casi siempre En un 95% 98% Mete gol Es una locura Ahí en online Consigo así Los goles fáciles Pero Vale, ojo que me la puede liar Vale, esta vez no ha salido bien Pero me la puede liar muy fácil Como habéis visto Y seguimos con la alerta sanitaria Y la gente saliendo No entiendo No entiendo La gente se lo pasa por los huevos Vale, 372 Ha sacado muy poco ahora, eh Ha sacado muy poco Pero como el rival es malísimo Va a meter gol igual 69% Bonito número La mano celestial ¿En serio? El JP El Potapé Decían por ahí 3 a 0 Y está a punto de pitar El final De la primera parte Vale 3 a 0 Y hacen nuestro efecto Cargamos TP y GP El efecto de la Ojo porque ya tiene cargado Ellos también ya Ojo Tienen ya la barra cargada Y me la pueden liar otra vez Bueno, lo ha hecho bien Seguro Ah, pues no Están en modo Nub Pues allá Que la va a pasar a Byron En vez de pasarla a Axel Es que ya verás Ah, pues no Qué raro Hostia, 1158 Pedazo de crítico En el online No os miento Me sacaron 1500 Y Mark me dice Un puto crítico Que me sacó 1700 Y digo Hostia, pues menos mal Acabo de salvar el encuentro Empate O sea Por lo menos Aunque no sumas puntos Para ir subiendo categoría Y demás Ya que estoy en categoría B Y para subir al A Pues tengo que conseguir 10.000 puntos Y estoy como 7.000 No sé si 500 O por ahí Entonces Dije, bueno Pues Con un punto Con un empate Por lo menos Bueno, no sumamos Pero nos dan Algún drop Interesante, ¿no? Más o menos Un drop Decente O algo 132 Hostia, ha roto la barrera De su límite Pero no vas a pasar de Jack No vas a pasar de Jack Y ya tienen otra vez La barra cargada Si hubieran aprovechado Bien eso Me hubieran metido Un par de goles 1.15 Vamos a ver Que hace la CPU Va a pasar otra vez a Jack No sé por qué Va a tirar con Byron Va a tirar con Byron Ah, pues no Como los ve demasiado juntos Y apretados Y cubiertos Entonces, hostia Pues este Bueno, también te digo Que ha sacado 841 La madre que lo parió Que baja Hostia, crítico de 192 No, pero nada 93% Que nada, nada Vamos al vitro Pita el final Venga Pita el final Señores 5-0 6-7 minutos Para que pite el final ¿Marcará o qué? ¿Lo hará bien la CPU? Hostia Ahora lo he hecho bien Ostras Si hubiera aprovechado bien Me hubiera metido Un par de goles Ya os digo Porque he tenido La barra cargada Un par de veces Pero bueno Han metido el gol Del honor Bueno, pues ahí va El 6-1 La respuesta 842 ¿Debería cambiarle Las técnicas a Axel? A ver El tornado de fuego Yo creo que no Pero, o sí Es que no sé Cómo va el tema De cambiar las técnicas También Si por potencia Por elemento O qué Es que no lo sé Tíos El tema de subirlas Pues ya me cuesta Porque El tema de dropear Esos objetos Conseguirlos Es un poquito Chungo Cómo no gastes Pasta Y demás Al 6-1 Me han metido Un gol Qué vergüenza Ahí están Las 3 estrellas 50 monedas Esto que Bueno Pongo un rango C Y bueno Pues modo fácil En Con las 3 estrellas A full Hecho Vamos a ver El otro vento Y si no Pues corto Y lo divido En otra parte De vídeo Y luego Lo junto Y ya está O sea No hay problema Y la típica conversación De miembros de Al Raimon No sé si es derrotado Es el mejor Hombre Gracias Gracias Ok no Vamos a ver A ver No me contéis Vuestra vida Ya habéis acabado De charlar Gracias Ah pues no What Esto que es Como que rango A ver A ver Es algo que no entiendo Esto será directamente Para cambiar la dificultad Me imagino C U Vamos a ver 50 No cambia mucho La recompensa Bueno Algo Pero las monedas Las monedas No 50 50 No cambia mucho Las monedas Eso pues ya lo haremos En otra ocasión Ya que no tengo Pues No tengo ahora mismo Balones Así que en este vídeo Probablemente De esto ya no Vale Pues vamos a ver El otro vídeo Ahí el otro vídeo Digo yo Madre mía El otro evento Que me ha llamado También muchísimo La La atención A ver Que este no sé Qué cojones No puedo desbloquearlo What Especie de un cuaderno Secreto Que no me dejará Por lo que veo ¿No? ¿Pero qué par 100 monedas? Que podría Pero es que Me parece un poquito absurdo ¿Eh? Tenemos 3 billeticos Que supongo Que Sea lo mismo Sea lo mismo Cada X Tiempo Pues se cargará Y tal Pero bueno Vamos a gastar Los 3 billetes Y ya A ver Cómo funciona Todo este evento Hostia Ahí tiene 120 segundos Venga va Será un gol Y ya está ¿No? Me imagino Hostia La defensa ¿No? 4 ahí Full defensivo Elemento aire Entonces con esta técnica Pues 603 La afinidad 1056 La cortina aurora La música de los viejos Sinozumas Vale A ver Probaré uno más Y yo creo que dejamos ya el vídeo Que llevamos como 30 minutos Madre Hostia Esto me da objetos de entrenamiento Esto me da Vale Esto da TP Y tal Y esto tendré que pagar como 100 monedas Para desbloquearlo ¿Verdad? Lo que no tengo entendido Es A ver Esto supongo que se irá cargando Es Lo que no tengo entendido Es si conforme vaya avanzando Lo logro desbloquear O si esto tengo que pagar 100 monedas Obligatoriamente Para desbloquear No lo sé No lo sé Pero Me parece Muy muy interesante Muy muy interesante Estos eventos Lo cual Veremos lo que Quedan en los cofres Hombre Agustín Gracias por la suscripción No sé si os ha llegado La notificación Pero Gracie mile Estamos muy cerca ahí De los De los 5000 chicos Me da esto de recompensa Y donde están las monedas Que me decía que 24 notificaciones Espérate Espérate Que se viene todo lo que Lo que me deben 50 Más otras 50 Más otras 50 Ahí está Madre mía chaval Total de 470 monedas Que no está mal Y voy a ver un segundo Antes de Cerrar el vídeo Rango C A ver a quien Se lo puedo aplicar Porque llevo Uno de rango C Y Es que no sé A quien aplicárselo Sinceramente La verdad es que Podría guardarlo Por si tengo Algún personaje interesante Pero Nada Yo creo que De momento Me lo guardaré O Podría utilizarlo En Asuto Ya que está Pues ahí En un rango Que bueno Tendré que conseguir Que es lo que me falta 4 de estas Para subirlo A rango B Entonces Asuto A ver No le vendría mal Que encima Fíjate que tengo Como 11 de estas Madre mía Si llevo 4 o 6 De ahí O sea Es que Madre mía Vaya tela Ención llegaría Al máximo Loco Yo creo que De momento Me lo voy a pensar Me lo voy a ir pensando Y nada chicos Voy a despedirme Por aquí Espero que Os haya gustado Y nada Podéis dejar un buen like Y si no estáis suscritos Suscribiros Para Para no perderos más Y nada chicos Espero que os haya gustado Y nada Me despido Hasta el siguiente vídeo Chao